Un canillapo y una balsa, un aguayro, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja en las aguas del gran Paraná Más allá un camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo en el arco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus volquidos matices Con su brisa perfumada en mágico arbol De un lento atardecer a la deriva El balbote va con llamado por el río Me siento, nos consuba y ven que compasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro, me musita al oído Mientras besa mis manos, completa en mi dicha aromas de azar Acuarela del río que pintas de luces mi dulce romance En el mundo en el marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus volquidos matices Con su brisa perfumada en mágico arbol De un lento atardecer a la deriva El balbote va con llamado por el río Me siento, nos consuba y ven que compasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro, me musita al oído Mientras besa mis manos, completa en mi dicha aromas de azar ¡Suscríbete al canal!